Media, mediana y moda y rango. No sé por qué no aparece ahí, pero son cuatro diferentes nuevos conceptos, quizá para algunos en matemáticas. Y déjenme decirles que las preguntas relacionadas con estas cuatro palabras son las que más dejan sin contestar o que más contestan mal en la prueba de matemáticas estadísticamente hablando. Una vez que se tabulan los datos, mucha gente falla en estas preguntas y la verdad es que son relativamente sencillas, son relativamente simples. Algunas son muy simples, otras tienen un poquito más de dificultad, pero no debieran ser un problema para ninguno de ustedes. ¿De qué estamos hablando aquí? Permítanme que está entrando por dos, tres, cuatro, por docenas casi. La media, la mediana y la moda y el rango son valores, esas cuatro palabras son valores matemáticos que se usan para describir un conjunto de datos. Es decir, cuando tenemos una suma de datos, por ejemplo, si hemos acumulado en las ventas diarias, imagínate que tú tienes un negocio, tienes un restaurante, por ejemplo. Sé que algunos de ustedes tienen que trabajan en restaurantes o en diferentes negocios. Imagínense que juntan los datos de lunes a sábado. Cuánto se vendió era durante ese periodo. Ese es un conjunto de datos. Y estos cuatro elementos que mencioné se revuelven un valor muy importante para referirse o para describir con un solo número todo ese conjunto de datos. Vamos a ver los ejemplos y se nos va a ser un poco más claro poder entenderlo. O por ejemplo, imagínate que tú eres maestro y tienes anotados los porcentajes de puntuación de tus alumnos en matemática. Por ejemplo, uno tiene 80%, otro tiene 79%, ojalá que ninguno tenga 60%, que más bien todos tengan arriba de 90%. Entonces tienes toda una serie de datos y a veces para referirte a todo ese grupo de datos de una manera práctica, usas uno de estos palabras nuevas que estamos aprendiendo hoy. La media, la media, la mediana, la moda y el rango son valores que se usan para describir, ¿qué cosa? Un conjunto de datos. Vamos a empezar a desmenuzarlos cada uno de ellos, a entender de qué se tratan. La media, la media es muy simple porque es el valor promedio en conjunto, es equivalente al promedio. Si yo les pido a ustedes el promedio de una serie de cifras, ¿qué es lo que hacen para sacar el promedio? Suman todas esas cifras, ¿verdad? Y la multiplican por la cantidad de datos que sacaron. Imagínense, imagínense la mano derecha, ¿verdad? Aquí tenemos a Pedrito, aquí tenemos a Juancito, aquí tenemos a Norma, aquí tenemos a María, aquí tenemos a José. Ok, cinco estudiantes. Y obviamente por ser cinco personas distintas sacaron diferentes notas, pero yo quiero sacar el promedio. En promedio, ¿cuánto sacaron? O la media, es lo mismo. La media es lo mismo que el promedio. Sumo esos cinco datos, sumo el de Pedrito, el de Paulito, el de Menganito, los cinco datos los sumo. Y una vez que tengo el número completo, lo que hago es lo divido entre la cantidad de datos que tenía. ¿Cuántos datos tenía? Cinco, porque eran cinco estudiantes. Y el resultado de esa división me da lo que es la media o lo que de otra manera se conoce como promedio. Ok, esa es la media. Luego sigue la mediana. Se parecen, pero no son la misma cosa. Son diferentes, son distintos, ¿verdad? Son completamente diferentes. La mediana, ok, ponga atención. Por favor, ponga atención. Después viene de... Primero es el uy, 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 ¿verdad? Y después el ay, ay, ay en las clases, ¿ok? Así que en los exámenes, digo en los ejercicios. Así que ponga atención. La mediana es el número del medio de un conjunto de datos cuando los valores se ordenan de menor a mayor. Ok, perdón, hay más gente ingresando. Déjenme tomar agua. Mejor dicho, té. Estoy mucho mejor, por cierto. Ya, hoy ya casi me siento casi igual. Solo queda un poco de flema, un poco molesta en algunos momentos. Pero estoy tomando algo para eso. En fin, ese era un paréntesis. Por si se estaba preguntando cómo sería el maestro. A lo mejor ni se estaba preguntando, ni se acordaba. Pero está bien, no importa. Estoy bromeando, estoy bromeando. Ok, entonces digo, la mediana es el número del medio de un conjunto de datos cuando los valores se ordenan de menor a mayor. Creo que me confundí en el párrafo anterior. Eso es lo correcto. La mediana es el número del medio de un conjunto de datos cuando los valores se ordenan de mayor a menor. Aquí tenemos un ejemplo. En el conjunto número 23, 24, 28, 30 y 75, la mediana es 28. ¿Por qué? ¿Por qué 28 es la mediana? Porque estamos diciendo que la mediana es el número del medio de un conjunto de datos. Y si nosotros observamos bien, vamos a ver que en ese conjunto de datos que tenemos ahí, en este conjunto de datos que tenemos aquí, 23, 24, 28, 30 y 75, justo 28 queda en el medio. Esta es la mediana. ¿Por qué? Porque es menor a los dos números de la derecha y es mayor a los dos números de la izquierda. Está justamente en el medio. Entonces, ese número se conoce como la mediana. Ahora, ¿qué pasa cuando quedan dos números en la mediana? Porque una de las maneras de sacar la mediana es simple. Imagínense, es que, claro, esto es lo que decíamos en la escuela y es muy simple, pero es funcional. La gente va marcando un número de la izquierda, un número de la derecha, un número de la izquierda, un número de la derecha. En este caso, solo queda el 28. Pero, ¿qué tal si quedarán dos números? Hay una operación más para hacer que la vamos a aprender en los ejercicios. Digamos que esta es la manera simple de hacerlo. Aquí, 28, justo. Esta es la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana es el número del medio de un conjunto de datos. Este es nuestro conjunto de datos. Datos pueden ser sobre ventas, puede ser sobre visitas, puede ser lo que se vendió por determinados productos, etc. Entonces, acuérdese, la mediana es el número del medio de un conjunto de datos. Cuando los valores se ordenan de mayor a menor. Aquí, cuando usted esté haciendo este ejercicio, acuérdese, ordenar los números de mayor a menor. Y después, si quiere, puede ir haciendo la raíta, que es medio empírico, pero es efectivo. Ahora funciona de lo más bien. Bien, ¿y qué pasa cuando quedan dos números en medio? Digamos, si hubiera una cifra más ahí, si hubiera, por ejemplo, 29, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces la mediana? Eso lo vamos a ver por el mismo canal a la misma hora en unos minutitos más. Ok, muy bien. La mediana es 28, lo que significa que es mayor que la mitad de los números del conjunto y menor que la otra mitad. Observa que la mediana no fue afectada por el número 75, en absoluto. Para nada lo aceptó. Que es mucho mayor que los otros números del conjunto. ¿Por qué digo eso? Porque hay ocasiones, se les van a plantear problemas, donde si hay números totalmente diferentes a la mayor parte de los datos, van a tener que observar ese hecho para hacer su operación. Les estoy dando información anticipadamente para que aprendan. Porque el problema a veces no es que no sabemos la respuesta. El problema a veces es que no leemos bien la pregunta, no leemos bien lo que se nos está planteando y por eso a veces nos equivocamos. Luego, luego, lo van a entender. Este asunto es como los padres con los hijos. No es cierto, ¿verdad? Que uno, obviamente, le da consejo a los hijos, pero ellos al final le cuentan, hacen lo que quieren, ¿no? En algunos casos. Y después vienen y dicen, no, tenía razón. Igual, ponga atención a los detalles que estoy diciendo, porque después se va a dar cuenta, oh, el maestro tenía razón. Muy bien. Luego, ya sabemos entonces lo que es la media. La media es el promedio, ¿verdad? Es el valor promedio de un conjunto de datos. Ese es el más simple. Ese es facilito de sacarlo. Se suman todos los números y después se dividen entre la cantidad de datos que tenemos. La media es el número del medio en un conjunto de datos, ¿verdad? En cuanto a su valor. Es el número de medios, porque es mayor que los números de la izquierda y menor que los números de la derecha. Perfecto. Luego tenemos entonces la moda. Mucha gente la pillan, por así decirlo, con estas preguntas de la moda, porque no le ponen mucha atención y entonces se les olvida que es la moda. Y la confunden con la media o lo confunden con otra cosa. Y la moda es lo más fácil de hacer, porque la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Dicho en castellano plano, el número que más aparece, el número que más se repite, el número que más se escribe en el conjunto de números. Ok, repito, voy a retomar. La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Por ejemplo, en el conjunto de números que sigue a continuación, 23, 24, 24, 28, 30 y 75. Obviamente, la moda es 24. ¿Por qué? Porque es el número que más se repite. Es el número que ocurre. Se dice que ocurre con mayor frecuencia, pero a veces nuestro español, el español de las operaciones no es tan plano como el español que nosotros hablamos. Simple y sencillamente el español que más, el número, perdón, el español, el número que más se repite. Simple y sencillamente. Ok, luego tenemos el rango. ¿Cuál es el rango? También es muy fácil. Es muy simple. Pero sacar el rango, para mí, bueno, casi todas estas operaciones son relativamente simples. La cosa es cuando se combinan a veces, no hacen preguntas combinadas. Gente, saque, por ejemplo, la diferencia del rango, de la media de esta cifra. Entonces, suena confuso, pero si tú tienes los conceptos claros en la mente, vas a saber exactamente de qué se trata. Ok, el rango, mire bien. Este es como quitarle un dulce a su bebé. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Vamos a apagar este micrófono, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Repito. El rango es la diferencia entre el valor mayor, ¿qué quiere decir eso? El número más grande. El que más vale, el que más vale, el número más alto, ¿verdad? Y el valor menor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de diferencia? Sí, señora. Una resta. Una resta. Una resta, ¿ok? Good, 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 good. Me gusta porque estamos hablando algebraicamente, perdón, ok, perdón. Así, ok. Entonces, el rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor menor. ¿Qué queremos decir en esto? De un conjunto de datos, ¿verdad? Como el ejemplo de arriba, el rango es 52. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué el rango es 52? A 75 hay que restarle el número menor, que es el 23. Correcto. Y nos da 52. Exactamente. Entonces, ese es el rango. Muy bien. Estamos aprendiendo cuatro conceptos que son muy importantes en la aritmética, ¿verdad? Y que, sin lugar a dudas, les puedo garantizar que les van a hacer preguntas relacionadas con estos términos. Que son relativamente simples, pero es, sin embargo, es donde la mayor parte de los estudiantes estadísticamente se atoran porque no le prestan mucha atención a los conceptos. Y se parecen media, mediana, moda, rango. ¿Qué es eso, verdad? Pero es simple. Es relativamente fácil. Es relativamente sencillo. Ok. Déjenme les hago un anuncio. Esta noche, alrededor de las 7, tendremos a una de las estudiantes. Ella ha estudiado conmigo por algunos meses y ya terminó su... Ya pasó su GED, ¿verdad? Y quedó de estar con nosotros. Yo le pido a los estudiantes que logran alguna meta, que nos compartan cómo se sintieron. Y así ustedes tienen la oportunidad también de hacerle preguntas directamente de los exámenes. Ella es doña María de Lourdes, pero creo que no ha entrado todavía. Creo que todavía no está en la clase de GED. Busco en las GED. No, todavía no está. Vamos a ver. Yo le dije que alrededor de las 7. Perfecto. Entonces, muy bien. Tenemos... Acuérdense. Tómenle una foto a esta pantalla. La media, la mediana, la moda y el rango. Sepa claramente de qué estamos hablando. Y para que en los ejercicios sepa de qué se trata entonces este asunto. No estamos hablando de moda, ni estamos hablando del jet set. Estamos hablando de matemática plana, ¿verdad? La media, la mediana, la moda y el rango son valores que se usan para describir un conjunto de datos con un solo número. Era la media de tal, de esa tabla o etc. Bueno, vamos a ir entonces a los ejercicios. ¿Qué es lo que finalmente nos... Los ejercicios es lo que finalmente nos ayudan a asimilar la destreza. Voy a apagar mi cámara porque me tapa un poco de mi pantalla. Entonces, la voy a apagar. La voy a reducir un poquitito ahí. Ok. Señoras y señores. Muy bien. Aquí tenemos un primer ejercicio. Ustedes saben que... ¿Qué hacer cuando es un primer ejercicio? Bueno, ahora tenemos pistas de contexto alrededor del problema que tenemos ahí. En este caso, dice Felipe, midió y anotó las alturas de los corredores que participan en la carrera de relevo de su barrio. Entonces, como ustedes ya saben y hemos hecho esto un montón de veces, quiero que lo hagan por su propia cuenta. Ponganle atención a las pistas de contexto, examinen las instrucciones, pónganle atención a la tabla y contesten la pregunta, con lo que ustedes consideren que es la mejor opción. ¿Cuál es la mediana de la altura de los corredores? ¡Ay, pero es que ya se me olvidó cuál es la mediana! La mediana es el número del medio de un conjunto de datos cuando los valores se ordenan de menor a mayor. ¿Ok? Ahí lo estamos viendo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Les voy a dar unos minutos este primer ejercicio quizás. ¡Ah, miren! Tenemos respuestas. La mayor parte de respuestas nos da como respuesta la D. La D. ¿Verdad? Ok, ok, ok. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. ¿Cuál es nuestra respuesta final? Felipe midió y anotó las alturas de los corredores que participaron, ¿verdad? Permítanme. En la carrera de relevo de su barrio. Corrió Carol, corrió Steven, corrió Pedro, Julia, Chantel, Chantel o Chanteli, Camille, Frank, Williams, James y Jake. Ok. Y la pregunta entonces es ¿cuál es la mediana de la altura de los corredores? Ok. Vamos a ver la respuesta correcta. Si su respuesta fue A o B o D fue incorrecta. Le voy a explicar por qué. La respuesta correcta es C. 66 pulgadas. Pero ¿por qué si el 66 no aparece en la lista? Algunos estarán pensando. Ok. Cuando los datos se ordenan de menor a mayor y en este caso quedan dos números del medio, que fueron el 65 y el 67, ¿verdad? Porque si los pone en orden y va tachando el de la izquierda y la derecha y la izquierda y la derecha, le quedan dos números en el medio. No puede quedar uno solo. Quedan dos. Entonces, en ese caso, esos números se suman, ¿verdad? Se suman esos números y luego se dividen entre dos, lo que da 66. Por lo que la respuesta correcta, damas y caballeros, en este caso es 66. Es diferente al primer ejemplo. Yo les dije que era diferente al primer ejemplo que vimos. El primer ejemplo que vimos es este que está viendo ahí, verá, que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿verdad? Ahí, perdón, que ustedes no ven mi láser, yo pienso a veces. Ahora sí, es verdad que si vamos tachando 23, uno de cada lado, 75, 24, 30, queda el 28 justo en el medio. Pero, ¿qué pasa si quedan dos? Como en el ejemplo que vimos a continuación. ¿Qué pasa cuando quedan dos? Entonces, simple y sencillamente sumamos esos números y lo dividimos entre dos. Anote, anote esas cosas porque se le pueden escapar, ¿verdad? Y si no se hace bien la fórmula, se queda entonces una respuesta incorrecta. Muchos contestaron bien, una gran mayoría contestaron bien, pero algunos contestaron mal. Porque no habíamos hecho este ejercicio en el ejemplo que vimos anteriormente, apenas lo vimos en este caso. Muy bien. ¿Pero se cuentan todos los 65? Sí. Incluso lo repito, o sea, y de ahí se sacan los dos del medio, pero incluyendo, porque son 3,65. Sí, pero no importa. Lo importante es la media, no es la otra. Dice, tiene lo que dice el consejo, el consejo A, que dice, para hallar la media de un conjunto de datos, haz una lista de valores ordenados de menor a mayor. El número 65 aparece tres veces en la tabla. Cuando ordene los números, asegúrate de incluir tres veces el número 65. Ahí está claramente la instrucción, verá, delante de sus ojos. Perfecto, exactamente. Muy bien, vamos a ir entonces al siguiente ejercicio. Esto se trata de muchos ejercicios. Para los que llegaron recién, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de estas tres, en realidad, cuatro cosas. Estamos hablando de la media, que es el promedio, uno de los más fáciles de sacar. La mediana, que es el número de en medio, exactamente el número de en medio. Verá, la moda, que es el número que ocurre con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Es decir, que se repite varias veces, como el 65. Si en ese último ejercicio les hubieran preguntado, saque la moda, verá, de ese conjunto de datos, ¿cuál hubiera sido? El 65, ¿por qué? Porque se repite más veces, es bien simple. Y luego está el rango. El rango también es muy fácil de sacar. Es la diferencia, es decir, la resta entre el valor mayor y el valor menor. Lo que arroja esa resta resulta ser entonces el rango. Listo, señores. Ok, ok. Entonces, vamos a ir ahora a nuestro siguiente ejercicio. Ok. Muy bien. Estudia la información y la tabla, lee cada pregunta y elige la mejor respuesta. Efectivamente, como la mayor parte de ustedes ha escogido, la respuesta correcta a nuestra pregunta es B. Para hallar el rango de un conjunto de datos, hay que ordenar todos los datos, perdón, hay que ordenar todos los datos de menor a mayor y luego restar el número menor del número mayor. En este caso, sería 17.2, que es el número mayor, segundos menos 11.8 segundos, lo cual da como resultado 5.4 segundos. Lo que se aconseja es hacer lo siguiente. Ahorita lo vamos a ver. Se aconseja. Ordené los números. Porque estas cifras son fáciles, es posible que lo hayan podido hacer mentalmente, sin riesgo de equivocarse. Pero si estuviéramos hablando de cifras diferentes, fácilmente te puedes equivocar. Esto es lo mejor, para evitar riesgos, ordénalos de menor a mayor. Era 11.8, 12.1, 12.6, 12.8, 13.5, 15.2, 16.2, y de ahí simplemente haces, perdón, disculpen. Simplemente identificas el número menor y el número mayor y haces la resta, ¿verdad? Y ya una vez que los identificas, haces la resta, ¿verdad? Y ya entonces de ahí obtienes el resultado correcto. Perdón, déjenme hacer algo aquí. Ahí está. Ok. Muy bien. Simplemente. Eso es todo lo que había que hacer. Ahí ya nos da el resultado correcto, ¿verdad? Para encontrar el rango que es lo que nos estaban pidiendo. El número menor, el número mayor menos el número menor, nos da un total de 5.4 segundos. Ese entonces sería el rango. Ok, señores. Ok, ok. Ok, vamos a ir a otro ejercicio ahora. Muy bien, olvídense de la pregunta número 2. La pregunta número 2 ya la contestamos, es la pregunta anterior. Vamos a trabajar en las preguntas 3, 4 y 5. Una vez más, les doy el consejo, ¿verdad? Por favor, por favor, observen bien la pregunta. Se me olvidó quitarla. Observen bien la pregunta. Asegúrense de que comprenden lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Y entonces buscamos la mejor respuesta, ¿ok? La pregunta 3 es, ¿cuál es la mediana de tiempo de la carrera? Pregunta 4. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de Sara y la mediana del tiempo de los corredores? ¿Cuáles carreras? ¿Cuáles corredores? Estos que están representados en la gráfica aquí a la izquierda. Ahí está cada uno de los corredores que ya antes habíamos mencionado con sus tiempos en segundos. Y la número 5 es, pon la atención, describe la relación entre la mediana y la media de los tiempos de carrera. Describe ¿qué? La relación entre la mediana y la media de los tiempos de carrera. 3. Si usted contestó A, B o D, quiero decirle que sus respuestas fueron incorrectas. Porque la respuesta correcta es C. Ok, señores. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la mediana? El número de en medio. Básicamente, en una sección de datos que se nos ofrecieron. ¿Cuáles son los datos que se nos ofrecieron? Estos que tenemos aquí representados en la tabla gráfica que está a nuestra izquierda. Tiempo en segundos. Este es un conjunto de datos. Y lo que tenemos que hacer es encontrar la media de este conjunto de datos. Dijimos que una de las técnicas es, primero, ordenar los números en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Y luego ubicar cuál es el número que está justo en el medio. Acuérdense, aquí está el concepto. La mediana es el número del medio de un conjunto de datos cuando los valores se ordenan de menor a mayor. En ese conjunto que tenemos ahí, que fue uno de los ejercicios más fáciles, justo el 28 queda en medio. Pero queda en medio no solamente porque ocupe el espacio de en medio, sino porque es mayor que los dos números de la izquierda y es menor que los dos números de la derecha. Una de las técnicas que se le enseña a los estudiantes principiantes en matemáticas es ir rayando los números. Era un número de la izquierda, un número de la derecha, un número de la izquierda, un número de la derecha y nos quedó el 28. Pero a veces quedan dos números. ¿Qué pasa cuando quedan dos números? Si aquí hubieron 29, por ejemplo, quedarían los dos números y no habría manera de tachar uno porque ya no sería entonces la media. Simple y sencillamente se suman, si fuera el 29 se suman y luego se dividen entre dos y el resultado es entonces el número que nosotros tenemos que... Es nuestra respuesta. Aquí está. Para hallar la media del conjunto de datos, hay que ordenar los datos de menor a mayor. Como les expliqué ya, de esta manera el número del medio será la mediana. Los dos números del medio, en este caso quedan dos números del medio, son 12.8 y 13.5. ¿Qué es lo que se hace? Porque no pueden ser dos números. Tiene que ser un solo número, el del medio, un solo número. Bueno, y yo les dije en algún momento del comentario que a veces el número no está ahí. A veces el número tiene que ser producto de una operación. ¿Cuál operación? La suma de los dos números del medio, en este caso 12.8 más 13.5, se suman los números y luego se dividen entre dos y nos da la mediana de 13.15. Por eso la respuesta correcta, como bien acertaron una buena cantidad de los estudiantes, es 13.15 segundos. Luego teníamos la pregunta número 4. Profe, profe, lo que dijo usted, se suman de los dos números, se suman los dos números y luego se dividen. Se suman los dos números del medio, en el caso de que queden dos números en medio, esos dos valores se suman y luego se dividen entre dos. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. La pregunta número 4, disculpen, es ¿cuál es la diferencia entre el tiempo de Sara y la media del tiempo de los corredores? Ya tenemos la media del tiempo de los corredores. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Acuérdense que estamos hablando en términos algebraicos. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes saben que cuando hablamos de diferencia estamos hablando de resta. Entonces, esta es una operación relativamente simple porque ya uno de los datos ya lo tenemos. Verá, la suma de todos los datos da 111.2 segundos. Luego divide entre el número de entradas, porque en este caso lo que necesitamos es la diferencia y la media del tiempo de los corredores. Luego divide entre el número de entradas, 8 para hallar la media, verá, 111.2 entre 8 nos da igual a 13.9. La diferencia entre el tiempo de Sara y la media del tiempo de los corredores, verá, es 13.9 menos 12.1, lo cual hace la diferencia como 1.8. Y la pregunta 5 es donde muchos se traban. No, no he visto respuestas todavía. A ver, no he visto respuestas, pero esta pregunta 5 he visto yo que confunde a más de uno. ¿Verdad? Confunde a más de uno porque es un, es un, es un, no sé si será capciosa. No creo que llegue capciosa, pero sí puede ser confusa, digamos. Describe la relación entre la mediana y la media de los tiempos de carrera. ¿Qué relación existe entre los dos? Ok. La respuesta A, la mediana fue ligeramente menor que la media. La respuesta B, la mediana fue ligeramente mayor que la media. La C, la mediana y la media fueron iguales. Y D, la moda fue mayor a la media, a la mediana y a la media. Ahorita, eh, Gabriela Ruiz, ¿verdad? Acaba de contestar, eh, junto con Miguel Pineda, la respuesta, y creo que hay algunos otros más, la respuesta correcta. ¿Verdad? Porque no estamos pidiendo ni una suma ni una resta, sino simple y sencillamente la relación que hay entre esos dos números. ¿Ok? Igual, había que hacer la operación matemática. A ver, asuma todos los datos. Esto da 111.2 segundos. Luego divide entre el número de entradas. Verá que son ocho entradas. ¿Por qué son ocho entradas? Porque hay, tomamos datos de ocho diferentes personas. Tomamos datos de David, de Sania, de Jeremy, de Erika, de Chen, de Yosuf, de Matt y de Sara. En total, eh, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho fuentes de datos. Por eso decimos que hay ocho, eh, entradas, ¿verdad? Pues nos referimos a los datos. Perdón. Para hallar la mediana, ubica los dos números del medio, eh, que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? En este caso, 12.8 y 13.5. Sumamos estos dos números y luego los dividimos entre dos y nos da la mediana que es de 13.15, tal como lo vimos en la pregunta número tres. Entonces, la mediana, eh, de 13.9 fue apenas mayor que la mediana de 13.15, pero algunos dicen por, verá, si el número, eh, 13.15 es mayor que el número, eh, 13.9, ¿por qué se escoge la respuesta A? Porque lo que estamos pidiendo no es un valor, sino la relación que existe entre uno y otro. Para términos de la carrera, el número mayor es, el número menor, quiero decir, en términos de la carrera es mejor que el número mayor, porque significa seis segundos menos. Entonces, por eso se dice, la mediana fue ligeramente menor que la media. Y algunos, al final, le encontraron la respuesta, el botón especial para poder resolver el problema. Ok, vamos a ir a otro ejercicio. Vamos a ir a este ejercicio. Ok, aquí tenemos instrucciones. Entonces, déjenme pongo la primera pantalla en caso de que alguien quiera tomar fotos, porque sé que algunos llegaron, han llegado durante la clase y no estuvieron al principio. Entonces, si quieres tomar una foto de esta pantalla, te va a ayudar para resolver los problemas que están más adelante. También déjenme decirles, aprovecho, que hoy es el día de los cachorros en Estados Unidos. Es el National Puppy Day, ¿verdad?, en Estados Unidos. Así que si tienes un perrito, acuérdate de celebrarlo con él. Estos gringos tienen día para todo, así que imagínense, ¿verdad? Ok, vamos a volver a nuestro ejercicio. Algunos no les interesó mucho lo del perrito. Está bien, yo entiendo. A ver, este era, sí, este es, este es, este es nuestro, nuestro ejercicio. Muy bien, este es nuestro ejercicio. Instrucciones. Estudia la información y la tabla, lee la pregunta y elige la mejor respuesta. La información es la siguiente. Se anotaron las ventas de tenis en Mundo Tenis cada día durante la semana. Pero obviamente vemos que hay un problema. Una, faltan los datos o la data, como se conoce en este término, en este caso, la información que no está. ¿De qué día falta la data? Falta la data, la data, perdón, del sábado. No tenemos la información del sábado. Entonces, obviamente la pregunta va a estar relacionada. Ahora, si tenemos algo, tenemos algo, ponganle atención, ¿ok? Tenemos, ya alguien hizo el trabajo de sacar la media de esta semana con la información que tenían. La media fue 4,443. Póngale atención, ¿ok? Ya no tiene que preocuparse por la media. La media ya la tenemos. ¿Ok? La administradora traspapeló sus anotaciones del sábado. ¿Cuáles fueron las ventas del sábado? Yo estoy consciente de que este ejercicio no lo hemos hecho nunca. Es primera vez y no lo voy a poner a hacer algo que no se los he explicado antes. Entonces, déjenme explicárselos. ¿Verdad? Para lo cual, grabé un pequeño video esta mañana. Para que fuera un poco más fluido, ¿verdad? Y poder que ustedes vean cómo se hace esta operación. Pero quiero que entiendan. ¿Cuál es el problema? El problema es que la administradora, por A o por B, ¿verdad? No tiene la data del sábado y no se puede cerrar la semana. Cuando no están los números completos, financieramente hablando, no se puede cerrar la semana porque hacen falta esos datos. Entonces, ¿cómo saber cuánto fue la venta del sábado? ¿Cómo ventaja tenemos que ya alguien trabajó en la información? Dicho sea de paso, Excel, el programa Excel, ¿verdad? Saca todas estas cosas automáticamente. ¿Verdad? Es un programa increíble. Gracias a Dios por Excel, ¿no? Pero nosotros no tenemos Excel. Tenemos nuestra mente nada más. ¿Verdad? Y con eso vamos a sacar entonces esta información. La venta media de esta semana fue 4.443. Esa es la media, ¿verdad? De las ventas. La administradora, tras papelosos o notaciones del sábado, está a punto de ser despedida. O sea, ¿cuáles fueron las ventas del sábado? Que conserve su trabajo depende de si consigue las ventas o no consigue las ventas. Ya estoy viendo respuestas. Estoy viendo respuestas. Eso me gusta. Eso me gusta. Ve qué importantes resultan... Muy bien. Qué importantes resultan estos nuevos elementos que estamos aprendiendo. Mira, como vimos en la primera transparencia, media, mediana, moda y rango. Se les olvidó poner el rango aquí en el título. ¿Verdad? La media, moda y rango. Porque se nos permite manejar conjuntos de datos, ¿verdad? O sea, con una sola cifra, cuando podemos manejarla. Ok. Antes de darle oportunidad a María de Lourdes a que comparta con nosotros su experiencia, quiero una vez más repasar... No, este no es el dato. Perdónenme. Ok. No. A ver. Repasar... No, señores. A ver. Discúlpenme. Aquí está. Aquí está. Quiero repasar una vez más cómo resolvimos el problema, porque es que para muchos es nuevo. ¿Ok? Una de las ventajas que tenemos a nuestro favor en este problema es que ya teníamos un dato muy importante, que es la media. En este caso, los 4,443. Lo segundo que teníamos que hacer, entonces, era simplemente sumar las sumas de lunes a viernes, ¿verdad? Porque ese es un dato importante, ¿verdad? Y esa suma nos arrojó 21,757 dólares. El segundo paso era, entonces, con la media, ¿verdad? Lo que teníamos que hacer era multiplicarla por 6. ¿Por qué la vamos a multiplicar por 6? Porque 6, ¿verdad? Representa la data que nosotros tenemos. Tenemos, ¿verdad? Datos o entradas de datos de 6 días. Entonces, por eso, hacemos la multiplicación por 6. ¿Verdad? Y esa multiplicación por 6 nos da el total de ventas, que es 26,658. De ahí que para sacar lo que se vendió el sábado, simple y sencillamente hacemos la resta de 26,658, menos lo que se vendió de lunes a viernes, que fueron 21,577. Y nos da una diferencia de 4,901, ¿verdad? Que es la diferencia que estábamos buscando para colocarla en el día sábado. Eso es lo que se vendió el día sábado. Muy bien. Les voy a pedir los que quieran encender sus camas. Pueden, pueden... ¡Gracias!